Desde el 4 de octubre empezará a realizarse en la base aérea de Albacete el nuevo programa de formación para los pilotos de los estados miembros de la OTAN. El programa se basa en el liderazgo táctico, TLP según sus siglas en inglés. Su inauguración oficial se contó con la presencia del secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, además de diversas autoridades civiles y militares. Santiago Serrano, comandante jefe de operaciones del TLP, comentó a los medios parte de la importancia de este programa para Albacete y su base. Nuestra máxima atención siempre ha sido mantener la buena relación que tiene ya la base, la maestranza de Albacete con la ciudad y continuar en la misma línea, por supuesto. ¿Para haber efectos de muchas necesidades? ¿Cuál es la previsión importante de personas? Sí, la previsión viene a ser de alrededor de 15 unidades de vuelo las que puedan venir para acá, que con todo el mantenimiento, el equipo de apoyo que traen, entre 20 y 30 personas, calculamos que va a ser entre 400 y 500 personas en el mes que dura un curso de vuelo, cuatro semanas. ¿Cuántos cursos va a haber por año? Son seis cursos de vuelo al año, lo que tiene el TLP previsto siempre. Ya para el año que viene podemos confirmar que solo va a haber cinco. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear en la base de la maestranza de Albacete? La base es el número de puestos de trabajo con exactitud, no puedo decirlo. Se ha encargado a una empresa externa todo lo que es proporcionar los servicios que va a necesitar el TLP con esta cantidad de gente que trae. El número no se puede decir, pero sin duda va a ser un impacto grande para la ciudad de Albacete. José Jiménez Ruiz, jefe mayor de Estado del Ejército del Aire, amplió más detalles sobre los objetivos del programa de liderazgo táctico. El objetivo del TLP es incrementar la eficacia de las fuerzas aéreas aliadas mediante el desarrollo de la capacidad de liderazgo, del entrenamiento táctico en vuelo y el emplazamiento de misiones. Queremos mejorar la interoperabilidad de nuestras unidades exponiéndolas a las tácticas y las capacidades de vuelo de nuestros aliados. Por decirlo llanamente, nuestra meta es aprender a trabajar juntos de una manera eficaz y eficiente, dando a nuestros pilotos, a nuestras tripulaciones, las herramientas para vencer en combate, para que nuestras fuerzas aéreas sean en el futuro tan relevantes como han demostrado ser en el pasado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.